Pues conmigo la Ministra de Desarrollo Social, Marinés Castillo. Atención porque hay cierre de CAIPIS el día de hoy. Marinés, bienvenida y buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días a todos y todas. Sí, el día de ayer anunciamos el cierre de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, conocidos como CAIPI, para el día de hoy, tanto los CAIPI públicos como los privados, para preservar y garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas menores de cuatro años para evitar situaciones que pudieran poner en riesgo a nuestros niños y niñas que asisten tanto a los CAIPI públicos como privados. Igualmente, el día de ayer en este comunicado hicimos entonces un llamado a velar por el respeto y la tolerancia entre todos, esa escucha, el diálogo y demás que permita mantener una cultura de paz en nuestro país para que nuestros niños y niñas puedan retornar sanos y salvos en los próximos días a nuestro CAIPI. ¿Es solo por hoy? Sí, es solamente por hoy la medida. Y bueno, vamos a estar monitoreando cómo evolucionan las cosas y definitivamente para nosotros el interés superior es preservar la vida y la seguridad de nuestros niños y niñas, así que vamos a estar pendientes. Bueno, gracias a María Inés Castillo. Entonces, hoy cierre de los centros, los antiguos COIF. Exacto, y cuando hablamos de CAIPI, también con la ley cambiaron los nombres de los maternales, guarderías, jardines y demás, son conocidos ahora como CAIPI, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia. A la Primera Infancia. Así es, María Inés Castillo, Ministra de Desarrollo Social, anunciando el cierre de los CAIPI. Gracias. Gracias.